Decía que muchas gracias a Fulvio y para mí también es un privilegio estar cada día acá aprendiendo de ustedes. Uno aprende diariamente, uno aprende todos los días, hasta del tonto se aprende. Qué modesto. No, no, pero es verdad, hasta del tonto se aprende. Te lo digo porque yo he sido un educador y yo he sido un docente que al mismo tiempo es discente toda la vida. Sí, uno vive aprendiendo. A veces hay gente que tú no te imaginas y te salta con algo y tú dices, mira, yo eso no lo sabía. Ese es parte del sabor de la vida. Exactamente, así mismo es. Bueno, miren, en el comentario que hizo Francis Rodríguez acá, se refirió en una parte, creo que no fue completo, pero sí en una parte, a una noticia que había puesto Vladimir Paula en su momento, ¿no? En la cual el Colegio de Abogados de la República Dominicana, encabezado por su secretario general, Ridalmi Rodríguez, lee un documento en compañía de varios abogados locales en que pone de manifiesto la desazón y la preocupación, la crítica a lo que está pasando en el registro de títulos de San Francisco de Macorís. Ahí está. Bueno, yo tengo que decirle algo. En primer lugar, la mayoría de esos abogados son los que menos usan el registro de títulos. Aquí hay oficinas que se dedican básicamente al derecho civil, única y exclusivamente al derecho civil y al derecho inmobiliario. El caso, por ejemplo, de mi oficina de abogados, ahora con mi reingreso, también estamos ocupando la plaza penal junto con Huáscar Fernández. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es lo siguiente. Yo pienso que nosotros no podemos hacer una protesta basada en criterios localistas. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la manera en que se prescindió de los servicios de Aleida Mena fue una manera burda y que ella como dama y como funcionaria, como abogada, no se lo merecía, nunca se lo merecía. No se lo merece ninguna persona, la forma como la sacaron de ahí, menos ella, que fue siempre una gran dama en esas funciones. Respetuosa, amable, te recibía. Te decía, lamentablemente, no puedo resolverte ahora porque no tengo personal. Porque el problema está básicamente en un problema de personal más que de otra cosa. Yo no conozco al registrador de títulos, nunca he tenido contacto con él, sencillamente porque mi área del derecho es otra. Yo soy penalista, yo soy criminalista, yo no salgo de ahí. Sí, sí, conozco las, digamos, las críticas, el desazón a veces de abogados de mi oficina que se quejan de la tardanza, se quejan. Entonces, hay que necesariamente saber qué es lo que está pasando. Yo pienso que en vez de atacar al actual registrador de títulos, lo que hay es que proponer cómo se resuelva el problema. Y el problema, entiendo que se resuelve haciendo una mirada enjundiosa, una mirada, digamos, concreta sobre qué está pasando. Hay un problema de personal, eso es lo que yo tengo entendido según lo que me han dicho. Hay un problema de personal serio, que lo tenía Leida también. Ahora, decir que porque es una persona de aquí, que no es de aquí, que nadie lo conoce, nadie sabe quién es, eso no tiene ninguna importancia. Pero también puedo decirle a ese registrador de títulos que cuando uno llega a una comunidad a la cual no conoce, debe ganarse la comunidad. Y eso se gana siendo amable, siendo simpático en la medida de lo posible, no que uno tenga una sonrisa en la boca todo el tiempo. No es tampoco que le aceite cualquier cosa a cualquier persona que vaya a proponerle un disparate. No, no es eso. Pero sí ser respetuoso con la gente, recibir a la gente. Yo he notado en los últimos años que, sobre todo en el área de la justicia, los jueces y toda el área que conforma la judicatura, que son dados a no recibir a nadie, a ninguna parte, y reforzados por una disposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo pienso que una decisión en ese sentido, un, ¿cómo se llama?, una circular en ese sentido, lo que hace es que duda del juez. Hay que definitivamente entender, el juez es abogado, yo soy abogado, y el juez y yo quizás nos graduamos juntos. Fuimos amigos de universidad, amigos de colegio, nos conocimos en una maestría. ¿Por qué hay que mantener esa distancia? Yo recuerdo que cuando yo comencé a ejercer el derecho, allá por el año 1983, los abogados, cuando terminaba, cuando cerraba la justicia, en ese tiempo, el área pública de la República Dominicana cerraba a las dos y media, la justicia también. A las dos y media, lo que la gente hacía era que se iba a su casa a comer, y de ahí se juntaban un grupo de abogados, jueces, fiscales, en el Parque Duarte, en una mata de gina grandísima que había frente a donde está el Palacio del Ayuntamiento, pero en el Parque Duarte. Y ahí abajo se hacía una tertulia, se hablaba de casos, se hablaba de, se hacían cuentos, se hacían anécdotas. Bueno, ahí me incluyeron a mí, que era un imberbe prácticamente, en ese grupo de abogados, Jovito, Ezequiel González, a veces Jelo Vargas iba. Y eso es lo que me ha dado a mí un conocimiento tan cabal del abogado local, porque yo me metía a esa tertulia. O sea, escuchar la gente, los abogados, hablar de sus anécdotas, era aprender. Entonces, yo no veo la razón por la que tengamos que ser tan distantes. No veo esa razón. Pero una de las causas negativas de lo que está sucediendo ahí es que, mientras no se le da curso a todas esas solicitudes, hay muchas construcciones detenidas y hay muchas titulaciones detenidas también, que eso afecta directamente al desarrollo de San Francisco de Macorís. Es por eso el interés que eso hay que resolverlo. Pero es necesario, ese dato no lo tengo, ojalá y si Rosana me está oyendo, que me lo confirme, es necesario para construir algo que se, que eso que se esté construyendo, ese inmueble tenga un título de propiedad previo, habría que averiguar, porque es posible que tú te estés refiriendo a los permisos que da Obras Públicas y el Ayuntamiento. Sí. Ya eso sería otra cosa. A menos que ellos exijan el título. Claro. Entonces, ahí sí hay un nudo gordiano que hasta que el título no esté, pues definitivamente no hay construcción. Sí. Si es así, entonces sí, tú tendrías razón. Sí. De todas maneras, de todas maneras, yo lo que pienso es que debemos ver las cosas. Nosotros los franco-macorizanos somos muy dados a la crítica. Y tú sabes que con título es que tú tienes capacidad crediticia. No, no, claro que sí. Entonces, eso también retranca otros proyectos. Así es. Bueno, vamos, hay una llamada, Israel. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Adelante, buenos días. Buenos días, mi querido. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, habla una televidente que la esté escuchando. ¿Cómo no? Me voy a distorsionar un poco del tema que ustedes estaban hablando. ¿Desde dónde nos habla? De aquí mismo, de San Francisco, cerca y tica de ustedes, a una esquina. ¿Cómo no? Gracias, cuéntenos. Me voy a distorsionar un poco del tema que ustedes estaban hablando ahora, para hablar un poco del tema relacionado al coronavirus. Ok. Ese señor, encargado de salud pública, el que está, el Morriceto, debería de estar sancionado a estas horas. Porque él salió por televisión dando unas declaraciones sobre la señora, hasta riéndose, diciendo que la señora había solicitado a él mismo su visita en su casa. que iba a estar domiciliariamente recluida en su casa, porque ella era una persona que vivía sola. y ella lo manipuló a él de una forma, que él no debió de haberse dejado manipular de ella, ni de ella, ni de mí, ni de ningún ciudadano. Porque nosotros no tenemos que robarle la paz, ni la integridad a ningún ciudadano, porque estemos enfermos, contagiados. Nos debemos de llevarnos de lo que nos diga y regirnos por un formato de salud pública. Pero nosotros, como dominicanos, al fin y al cabo, nos dejamos manipular. Bien. Gracias. Y vamos a permitir eso. A ese señor que renuncie, que renuncie del puerto. Charlatán, que sea un charlatán. Está bien, está bien. Déjelo ahí, doña Yaya. Gracias, doña. Muchas gracias. No tiene que entrar en las cuestiones personales, ya. Como que renuncie, está bien. Le puede poner, le puede conectar esto aquí. Vamos a ver, tenemos a Irka Rodríguez. Vamos a ver qué dice Irka Rodríguez. La presidenta de la Fuerza Nacional Progresista. Nos imaginamos qué correlación. Que son aliados, que son aliados. Sí, son aliados de la Fuerza del Pueblo. Irka, ¿me escuchas? Buenos días. Déjame. Sí, te escuchamos, Irka. Adelante. Díjame una cosa, que ya, de lo que dijo Juan Compré, yo soy quien llamé a Juan Compré para que llamara el programa. Que se defienda a él. Y nosotros vamos a ganar. Estoy tranquilo. De lo que hablo más, quiero decirle, yo soy notario público ya hace 29 años. Ah, ok. Y me dedico mucho a los traspasos y eso de propiedades. Porque eso es lo que hacemos los notarios. E incluso trabajo para algunos bancos. Fíjate qué es lo que está pasando con el nuevo registrador de título. Después que, o sea, tenemos que hay un atraso por falta de personal, que la Suprema no quiere nombrar personal, pero entonces, que ese problema lo tenía Leida también. Cuando a los seis meses tú vas a buscar el resultado de tu título, se encuentra uno con un oficio que le hace al registrador. El registrador ha expresado a algunos notarios que aquí, para él, no hay un solo notario serio. Que es un error de él. Claro, no un error, una falta de respeto. Una falta de respeto. Si lo dijo así, es una falta de respeto. Tenemos fe pública. Entonces, él pretende que los contratantes, aunque yo, aunque sea yo notario, los lleve a que sirven en su despacho, delante de él, para él poder adquirir el título. ¿Cómo así? No, pero no. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué usted tiene fe pública? Eso no es lo que él me expresó a mí. No, no, no. A mí en persona. Eso es inaceitable. A Irka Rodríguez. Eso es inaceitable. Que soy abogada de 30 años en este pueblo. Entonces, Irka, tú tienes 30 años de ejercicio. Óyeme lo que pasa con el asunto de los ingenieros. Cuando tú haces un proyecto, ¿coño? Te dan un avance para que tú hagas el proyecto. Si hasta que el título no salga, los compradores no tienen derecho a un crédito para terminarle de pagar el ingeniero. Exacto. Eso tarda uno y dos años para que te den un título de propiedad. Sí. Incluso, hasta con una sentencia del Tribunal de Jurisdicción Original, él quiere que las partes vayan a su oficina, porque él aquí no conoce nadie y que todos los notarios aquí son sinvergüenza. Ajá. Ha sido él. Debemos de respetarnos todos, porque nosotros tampoco lo conocemos a él y lo hemos tratado con respeto. Gracias, Irka. Gracias por tu participación. Muchas gracias, muchas gracias. Eso aclara muchas cosas. Si es verdad que dijo todo eso, yo pienso que es un respetuoso. Y debiera de aclararle a San Francisco de Macorís y a los notarios de San Francisco de Macorís. Yo soy notario desde el año 1984. Ahora no estoy ejerciendo la notaría porque tengo que inscribirme en el colegio de notarios. Yo soy medio dejado con algunas cosas. Y como mi mujer es notario, pues yo no necesito tanto un notario. Pero, en definitiva, yo nunca me he visto envuelto en una situación porque he sido un notario, en ese sentido he sido un notario que siempre he ido por las reglas. Y así como yo, como Rosana, hay muchísimos notarios que han ido, que dos o tres notarios se hayan equivocado firmándole a cualquiera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Rosana es notario? Sí. Hace muchos años. Estoy haciendo lucha ahí con uno. Bueno, nada, yo pienso que debiéramos de invitar al registrador de título para que aclare esas cosas. Sí, sí. Atención, Giovanni Codero. Vamos a invitarlo. Cómo no. Bueno, tenemos a Arismendi, la antigua, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!